En tu caso pierdo mis sentidos, no hay confianza de lo que siento y digo hoy, es tu voz la que me domina. Es tu manera de ser que me tienes, agonizando porque quiero más, más de tu cuerpo tu dulce veneno, y no lo pienso dejar escapar. Y sin saber que encontré algo en ti que me ha gustado.